Vamos a contar mentiras, tú y yo Vamos a poner en claro nuestro error Y es que, vamos No puede decidir la razón lo que el corazón no dicta Ni menos desperdiciar con lo que el esfuerzo gana Aprendí que la vida no es como lo pinta Y más cuando la justicia también se vende como también se paga Así que, comprendí que el tiempo solo es tiempo Y que el cuerpo se consume por lo mismo Y aprendí que vivir solo por un momento Y que cada día se lucha por lo mismo Pero tú, valor aunque sea ahora no es demasiado tarde Pero tú, asume que ahora también es ahora Y que también se consume Pero tú, resiste que de pie se ganan batallas Que de rodillas solo Dios te escucha Que tan solo la constancia tiene agallas Y la esperanza es la lucha Resiste, aunque el peso sea el doble de medida Que puede soportar tu vida Resiste, aunque el peso sea el doble de medida Que puede soportar tu vida Resiste Con el peso sea el doble de medida Quien quiera que sea, que esté allá arriba, que me escuche Oye lo que traigo, vamos, ven, ven, acércate Déjeme enseñar tu gratitud, no te falta bailar No habrás recuerdo cuando entres en la realidad No me lo sé, que estás sin arrepentos como un fin No he vuelto a una condición, mucho menos Con tanto miedo a respirar, salgo agobiado por mi cuerpo En este mundo avaricioso que hasta el aire contamina Si, procura ver más allá de los tiempos mozos Sabrás que ya los mocosos son adultos homicidas Así caminas, con miedo en las mejillas Con rezos en la mente, con amores y rencillas El tiempo mata y automáticamente estás en lista Desde que sales a la vida en cunclillas Si, si, ya no puedes verme tú Si, si, ya no puedes verme tú Es porque me encuentro en esquina Bebiendo con leather líneas ebrios Hasta que el sol sale e ilumina Y así camino Y así caminas Y así camino Y así caminas Pero te entiendo porque sé que en este mar de cemento Para ninguno inventaron salvavidas Paso tras paso Avanzo con el miedo De perder mi familia y de llorar hasta que luego Soporte acostumbrarme, verme solo y ciego Al no poder ver más seguido sus recuerdos muero Ya no se justifica el pan de cada día Sin trabajo y con trabajo palpas la monotonía Viviendo sin temer a horarios Hasta que el fin no avise y marca la muerte inevitable en tu calendario Ya no converso con nadie Adicto a describir los miedos que están en el aire Me destrozo Pues hasta el más macho de los hombres tiene una fobia innata Que daña su fuerza de gozo Pussy ain't shit but nips and clips Pussy ain't shit but nips and clips Pussy ain't shit but nips and clips en claro nuestro error, vamos a poner en claro nuestro error.